Buenas tardes, hemos subido al cerro y miren la vista, pero con una mala noticia de que en esa dirección una camioneta se fue al canal de agua, al arroyo, ya viene protección civil, pero dejamos de lado ese comentario para mostrarles la vista, estamos en una casa que trató de ser construida, terminada, pero no cumplieron con su objetivo en pleno cerro, toda la gran ciudad, estoy en compañía de mi compañera Camila, Camila, siéntate, Camila, no me hizo caso, tiene mucha sed, pero no me siga porque aquí está peligroso, Camila, siéntate ahí, Camila, miren la vista, aquí van a ser unas escaleras, todo ahí, y si da mello, si da mello estar aquí porque se siente mucho vértigo, miren donde estoy parado, y aquí, ahí son como alrededor de 6 metros la caída, entre pura roca, si, ya mello, mello, Camila, siéntate, esta es otra panorámica que tenemos, y yo me encontraba ahí, ahí arriba, miren. Gracias. 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 Gracias.